Manuela Ruiz, coordinador regional de sindicatos de las maquilas, solicitaron un diálogo con las empresas textileras para reivindicar los problemas que tienen los trabajadores y mejorarles las condiciones de protección y derecho a dichas personas. Las marcas, las empresas, le pagan a los trabajadores los procesos de suspensión y evitar los despidos en estas empresas. En el caso de Nicaragua, podemos decir que la afectación ha sido menor en relación a otros países. Nosotros ya recuperamos 3.500 nuevos empleos y estamos en proceso de que terminemos el año arriba de los 6.000 trabajadores con empleos nuevos. ¿Eso qué significa? Que vamos a acercarnos a los 120.000 trabajadores en la industria de maquilas y zona franca. De tal manera, entonces, que esta campaña va dirigida hacia las marcas y procura que las marcas asuman su responsabilidad social. En el planteamiento donde estamos hablando de establecer un diálogo directo para reivindicar y hablar con ellos los problemas que tienen los trabajadores en la región centroamericana. ¿Cómo sería ese diálogo? Ese diálogo estamos planteando hacerlo de manera directa con la marca y donde establecemos nosotros un fondo de carácter social humanitario de un 2% que aporten las marcas para atender este tipo de problemáticas y pandemia que está golpeando a los trabajadores. Hoy nos decían en la conferencia líderes sindicales con lágrimas en los ojos que perdieron su vivienda, no tienen dónde vivir, no tienen comida y ahora perder el empleo es una situación sumamente dura. Y hay una desprotección total del gobierno del Estado y por lo tanto hacían una voz de alerta, de auxilio, verdad, que las marca y bueno, y llamando a la solidaridad y el apoyo, al respaldo de toda la sociedad, de todos los trabajadores para atender esta problemática de manera urgente. Noticias Tosé Darlin Teyes.